hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 501 y hoy te voy a hablar de otro cambio otro cambio que todavía no se ha materializado por lo menos en mi equipo principal pero que sí que se ha materializado al menos parcialmente en mi portátil en mi del xps 13 qué cambio es pues básicamente que he decidido ir a la madre a la madre de las distribuciones he decidido ir a arch linux y por qué ir a arch linux te estarás preguntando bueno pues esto es esto es la madre del cordero y una pelea que ya veremos si no me sale el tiro por la culata la cuestión es que siempre siempre desde hace muchísimo tiempo he pensado que lo mejor para un entorno de producción era una distribución como puede ser ubuntu que era mi distribución de cabecera durante muchísimo tiempo durante más de 10 años seguro ha sido mi distribución de cabecera y por qué pues porque era un entorno de trabajo controlado un entorno donde no se iban a producir cambios por lo menos a corto plazo entre versiones de distribución podían pasar pues esos seis meses y o nueve meses y yo iba a estar la madre tranquilo sabiendo que mi entorno de escritorio iba a funcionar perfectamente y no me iba a encontrar con ninguna sorpresa luego realmente no era así porque al final estás trabajando con aplicaciones y bueno siempre nos gusta trastear siempre nos busca nos gusta probar cosas nuevas y en este sentido en esta probatura de cosas nuevas te puedes llevar sorpresas de que pues esa aplicación que estabas utilizando por ejemplo o ves estudio en mi caso o firefox por decirte alguno deja de funcionar o libre office por decirte otra por eso siempre pensaba que una distribución como puede ser ubuntu pues me iba a venir fantástico es decir estaba siempre apostando por caballo ganador estaba siempre apostando por distribuciones que iban versionadas hace un par de años o quizá más hace dos o tres años decidí apostar por manjaro decidí dar un cambio radical y decidí apostar por manjaro porque quería sobre todo sacarle partido a todo lo que estaba haciendo estaba probando muchas aplicaciones y para probar muchas aplicaciones pues necesitas tener acceso rápido a repositorios necesitas tener acceso rápido a aplicaciones necesitas tener acceso rápido a configuraciones y esto pues básicamente lo da el mundo de las rolling release de la rolling release probablemente tenía que haber apostado por alguna de ellas y estuve probando varias y esto lo conté en un episodio del podcast estuve probando varias pero quería algo estable no quería encontrarme sorpresas y no quería encontrarme ninguna sorpresa y por eso pues a pesar de ir a una rolling release no fui a la madre fui a manjaro fui a manjaro por aquello de que en sus repositorios pues tienen como te digo lo gestionan pues con sus tiempos para evitar que un entorno de producción se pueda haber comprometido y esto era algo que pues que me gustaba era algo que yo quería materializar y que quería sentirme con suficiente confianza para que en un momento determinado cuando abordara un nuevo vídeo un nuevo podcast no me encontrara con la sorpresa de que por lo que fuera mi sistema pues no funcionará durante este tiempo he estado disfrutando muchísimo de la posibilidad de acceder como siempre he dicho a repositorios a los repositorios a ur que me han facilitado pues el descubrir una gran cantidad una enorme cantidad de aplicaciones distribuciones bueno distribuciones aplicaciones servicios una gran cantidad y esto ha sido realmente beneficioso y me ha permitido crecer muchísimo no solamente esto también he crecido en el mundo de pues la rolling release en el mundo de las distribuciones del tipo arch con el parapeto digámoslo así con la confianza de estar detrás de manjaro y aquí quiero hacer un alto en el camino y quiero hacer un alto en el camino para contarte un poco mi experiencia con otras cuestiones como pueden ser los gestores de ventana de tipo tiling window manager con los gestores de ventana tipo bspwm o i3 una de las grandes ventajas que te ofrecen estos gestores de ventana es que tú te puedes montar tu entorno de escritorio exactamente como tú quieres en este sentido el montarte tu entorno de escritorio como tú quieres te da dos ventajas fundamentales la primera ventaja fundamental es que vas a tener tu entorno de escritorio exactamente como tú quieres valga la redundancia es decir vas a montártelo todo exactamente según tus necesidades vas a tener tu gestor de notificaciones vas a tener tu tal vas a tener tu cual y en todo esto pues normalmente tienes que tirar de scripts tienes que tener tirar de scripts en base en zsh tienes que en fin tienes que evolucionar scripts en python tienes que particularizar tu entorno de escritorio para que funcione exactamente como tú quieras y en todo ese proceso aprendes una barbaridad creces muchísimo no solamente con el uso sino con la configuración y personalización esto me ha permitido profundizar mucho más en vas y profundizar mucho más en zsh y en todo esto me ha permitido crecer me ha permitido dominar dentro de lo que cabe la terminal me ha permitido conocer herramientas alternativas a tmux como celig me ha permitido muchísimo y por qué te cuento esto pues precisamente por exactamente lo mismo una vez he caído en el mundo de arch en el mundo de las distribuciones role and release he visto las posibilidades que hay para construir exactamente la distribución como tú quieres personalizar la distribución exactamente como tú quieres y ahí está uno de los grandes retos que tengo en adelante que quiero profundizar todavía más esto es algo que te vengo contando desde hace tiempo y cómo profundizar algo más pues básicamente ir a la madre de la distribución ir a arch quiero decir que sí con manjaro tenía ese parapeto pero quiero ir más allá y quiero ir más allá porque quiero profundizar y quiero tener mucho más conocimiento del que actualmente tengo del que del que estoy actualmente disfrutando como te decía anteriormente pues una de las grandes ventajas que tienes con el tema de i3 por ejemplo es que puedes profundizar en el tema de bash puedes profundizar en el tema del scripting y hasta ahora con el mundo de manjaro lo que estaba disfrutando y creía que era lo mejor que podía sacarle era del tema de los repositorios augur pero estaba totalmente equivocado hace unos días y estaba totalmente equivocado porque por el tema de la personalización y de la configuración lo que te estaba contando anteriormente es decir las grandes ventajas que te ofrece i3 y por esto te lo he traído a colación es que lo puedes configurar y personalizar exactamente para tú lo que tú quieres y la gran ventaja que te ofrece arch linux básicamente es eso que lo puedes configurar y personalizar exactamente para lo que tú quieres lo puedes tener o lo puedes dejar tan mínimo como tú quieras o lo puedes extender y configurar tan de forma exagerada como tú quieras o sea tienes todas las opciones y todas las opciones las tienes al alcance de tu mano hace dos o tres episodios del podcast estaba hablándote de que había instalado arch linux directamente en la raspberry y que probablemente esto tendría sus consecuencias al ver todas las posibilidades de personalización que tiene arch linux es decir que vas a partir de algo mínimo para ir creciendo poco a poco pensé ostras esto mismo se puede implementar en mi equipo en mi equipo personal en mi equipo de trabajo puedo ir a mínimos ir creciendo poco a poco puedo ir configurándolo y llegar al máximo y esto me va a permitir dos cosas la primera es tener un equipo perfectamente personalizado según mis necesidades y segundo no tener recursos que no utilizo por ejemplo esto ya lo he contado en algún que otro episodio del podcast yo no tengo impresora entonces qué sentido tiene que tenga el servicio cups corriendo en general pues en muchas ocasiones no utilizo no que ha sentido tener no me instalado pues a lo mejor con i3 solo tendría suficiente bueno aunque con lo que te conté en el episodio anterior del podcast a lo mejor no es la mejor solución pero vamos que lo que sí que tengo claro es que quiero seguir profundizando quiero seguir conociendo este maravilloso sistema operativo quiero seguir conociendo y profundizando linux para avanzar ahora que empiezo a controlar la terminal ahora que empiezo a disfrutar de la terminal quiero ir un paso más allá quiero disfrutar al máximo de todas las posibilidades y ventajas que me ofrece este sistema operativo de todas las ventajas y posibilidades que me ofrece linux y que mejor que ir a la madre que ir a arch linux y meterme de lleno con eso así que este es el primer paso que he hecho el primer paso ha sido instalarlo en mi portátil y no he tenido los resultados que tenía pero bueno ojo quiero decir he instalado arch linux lo he instalado directamente por comandos no he instalado ni no he utilizado arch install ni nada de esto sino que he ido poco a poco he creado un disco de inicio un disco de arranque he instalado arch linux he ido configurándolo poco a poco hasta que he llegado al paso de tener wifi sí ahí me he quedado atascado el wifi de mi dell no he conseguido configurarlo todavía esto no quiere decir que no lo consiga no he conseguido configurarlo y esto ha sido un problema y un duro golpe ha sido un duro golpe porque yo pensaba ya coger el portátil y llevármelo de aquí para allá pero claro en estas circunstancias pues tampoco tiene mucho sentido que sí que podría utilizar el tethering de android etcétera etcétera pero bueno no es el objetivo la cuestión es que he visto cuando he probado las mieles de poder configurar hasta el más mínimo detalle hasta el más mínimo servicio directamente en mi equipo del pues he dicho ostras esto es mi equipo principal va a ser vamos esto va a ser miel pero miel de verdad así que bueno pues he decidido en las próximas semanas que no a corto plazo lanzarme al mundo de arch linux así que para iniciar este 501 episodio del podcast pues voy a dar el salto el salto definitivo directamente arch linux pero a lo loco bueno a lo loco no quiero decir directamente desde terminal y configurándolo todo desde el principio configurando aquellos servicios que quiero y personalizando por supuesto que como te puedes imaginar esto llevará una serie de artículos en atareado punto es una serie de entradas dedicadas a arch linux y ir profundizando en todo esto porque básicamente es lo que quiero hacer y básicamente es lo que quiero hacer porque como te digo mi objetivo principal es profundizar profundizar en el aprendizaje sobre linux y darlo a compartirlo con el máximo número de personas posible que todo el mundo vea las posibilidades que tiene no tanto arch linux o manjar o ubuntu o cualquier otra distribución en particular sino todas las posibilidades que tiene linux en general para hacer y personalizar todo lo que tú quieras para llegar y conocer este sistema operativo para aprovecharlo al máximo esto es una de las razones por las que he aprendido o he disfrutado tanto aprendiendo a utilizar tecnologías como pueden ser docker como puede ser potman aprendiendo a configurar servicios y proxys inversos como pueden ser cadio como puede ser traffic todo esto me da un importante background que me ayuda a crecer tanto personal como emocionalmente tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional y esto es lo que quiero compartir contigo quiero llegar a un máximo conocimiento de todo lo que es linux para pues compartirlo con todos los demás así que en las próximas semanas te iré contando poco a poco cómo va esta evolución cómo he cambiado de manjaro a arch linux cómo he conseguido hacerlo sin perder todo lo que tengo montado básicamente gracias a las dos files y cómo puedo ir avanzando poco a poco en todo esto ya veremos poco a poco y adelante así que nada te veo sumergido o te veo o te invito mejor dicho te invito a que me acompañes en este nuevo emprendimiento que he iniciado para pues eso para sumergirme en los brazos de las rolling release sin ningún tipo de cortapisas y sin ningún tipo de salvavidas sino directamente con arch linux y directamente desde terminal ya veremos dónde llegamos y ya veremos el éxito de todo esto pero bueno qué demonios estando en el episodio 501 a qué le tengo que tener miedo absolutamente nada así que nada espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo y espero y te invito por supuesto a que me acompañes en esta nueva aventura que es y será arch linux recordarte que este es un podcast de la maravillosa y fantástica red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser en linux y en este caso con arch linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego